¡Suscríbete al canal! Conflicto con los milagros que Jesús ha sido Mire esto, a ver si usted puede entender esto conmigo Yo me he fijado en algo de la gente Y cuando digo la gente no me refiero a usted, también me refiero a mí, porque yo soy gente Porque hay veces que uno aplica la palabra gente pensando nada más en el que está al frente Pero recordando que yo soy gente también Nosotros, la gente, a veces nos complicamos tanto Y la mentalidad, la mentalidad es que muchas veces que tenemos es que no nos ayuda Vuelvo y repito esto La mentalidad es lo que muchas veces, Jacob, no nos ayuda Porque no tenemos la mentalidad correcta, tenemos mente pero no tenemos mentalidad Se lo voy a repetir, hay veces que tenemos mente pero no tenemos mentalidad Se lo voy a repetir, hay veces tenemos mente pero no tenemos mentalidad Yo he hablado de estos principios, que hay veces que hay que ponerse a pensar lo que uno mismo está pensando Para poder pensar lo que uno tiene que pensar en realidad Porque la mentalidad determina muchas cosas de lo que tú eres La gente es lo que piensa, todo lo que usted va a hacer tiene que pensarlo primero Ahora vamos a hacer el nombre del Señor Antes de usted adorar y levantar la mano, tiene que pensarlo primero Y entonces ese pensamiento, ese pensamiento se convierte en un pensamiento de agradecimiento Porque si tú adoras, es porque pensaste que eres agradecido Que el Dios que te llamó, que el Dios que te libertó, que el Dios que trajo la vida Que el Dios es el nombre del Señor Pero la iglesia está pasando por un término de batalla, de lucha Es coincidente a la mentalidad, hay gente que hasta que no cambien su mentalidad No podrán comprender lo que Dios quiere revelarle Hay gente que lo critican todo, hasta lo bueno que usted hace Hasta lo bien hecho que usted hace, la gente lo critica todo Si te pones de rodillas en medio del cuento, la gente lo critica Si te pones de rodillas en medio del cuento, la gente lo critica Si te pones de adorar a Dios, la gente lo critica Si adora bajito, lo critica Si adora alto, todo como quiera, lo critica La mentalidad de la gente está neutralizada, es un mismo pensamiento Y todo lo murmura Pero hay una palabra que Dios me dio Que contrarresta todo espíritu de religiosidad Que la gente tiene, la mentalidad que tiene ¡Aluya! Y es que Dios me dijo en una ocasión Que tu milagro va a llegar cuando tu fe lo llame Y el día que tu milagro no quiera llegar Lleva tu fe donde esté el milagro Al manier, la valdía de la gloria Tú tienes que comprender eso Que aunque critiquen tu milagro Ya está hecho el milagro Alguien tiene que explotar lo que estoy llorando No importa que critiquen tu milagro ¡Ya está hecho! Satanás sabe que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús Sabe que no va a ganar Porque su destino está predestinado Su destino está profetizado Su destino está pautado Más tu alabas ¿Por qué usted cree que a él le hace la guerra a usted? Y la que está durando Sálvese quien pueda Nosotros estamos aquí pero no sabemos dónde podemos estar Por eso esto es por fe La vida dice que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Y dice la vida que el que se acerca a Dios Tiene que creer que le hay Y que él es calandonador de lo que le busca Esto es por fe Si tú no vives por fe Tú no aseguras lo que tú no estás viendo Alguien tiene que estar entendiendo lo que estoy hablando Si tú no vives por fe Tú no aseguras en el presente Lo que tú todavía no has vivido En el futuro El problema de Satanás es que él sabe lo que va a acontecer en el futuro Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que va a acontecer en el futuro Pero la fe de nosotros no asegura en el futuro Te lo voy a repetir La fe que tú tienes Y asegura en el futuro Para que el diablo no te agarre en el presente Aquí tienes que entender lo que estoy hablando Por eso dice la Biblia Literalmente Alabamos el nombre del Señor Basado en este principio Que estoy declarando Satanás sabe Sabe que él no va a ganar Pero él también sabe Que te puede hacer perder Por eso la Biblia dice en 2 Corintios Claramente Si algo es perdonado Por nosotros lo he hecho en presencia de Cristo Verso 11 dice Para que Satanás no gane ventaja Sobre alguno de nosotros Él sabe que no va a ganar Pero él sabe que te puede hacer perder ¿Cómo? Poniendo raíz de mal curva Para que tú odies a alguien Para que tú no soportes a alguien En el momento que pones a ir En la raíz de mal curva Te hace perder En medio de la batalla En medio del camino Pero dile al diablo contigo Te equivocaste Vas a perder siempre Porque a mí no me vas agarrando En esa batalla En mi corazón No hay raíz de mal curva En mi corazón Hay amor Para amar a uno A lo que me persigue Dile al que está a tu lado No gana ventaja Sobre nosotros Por eso es que cuando nosotros Sometemos esta lengua A la voluntad de Dios Ya no hablamos nosotros No hablamos por nosotros Cuando Dios Cuando nosotros sometemos En dos ojitos Yo que los tengo como los chinos Que tú ni sabes Si los tengo abiertos Los tengo cerrados Cuando sometemos estos ojos A la voluntad de Dios Ya no miramos en nosotros Mira a Cristo con nosotros Y cuando tú ves Una joven No la codicia Sino que dice Señor Libra la de todo mal Alaba a Dios Si puede que está ahora Igualmente a la mujer Cuando un hombre No lo codicia Todo lo contrario Dice Que va a tener misericordia Que no se pierda Porque cuando sometemos Esta bendita carne Al Espíritu Ya no manda la carne Si no manda el Espíritu A ver si puedes entender Estas palabras Que te voy a desajar Ahora Por eso el salmita David dijo Pon mis pies como de sierva Y hazme remontarme Sobre mis alturas Parón Es contradictorio Como tú te puedes subir Encima de ti mismo Como de qué manera Te puedes subir Encima de ti mismo No se puede Es algo antilógico Pero el salmita David dijo Pon mis pies como de sierva Y hazme remontarme Sobre mis alturas Yo le pregunté A Dios mío ¿Y qué le ocurre Todo hacer el salmita Lo di? Ah Y Dios me dijo Lo que pasa Es que voy a sacar Su espíritu Para que se entone Encima de su carne Y que no manda la carne Sino que manda Alguien tiene que estar Entendiendo Lo que estoy hablando Cuando la carne me dice No voy a ayudar El Espíritu está encima De ti y le dice Hoy te toca ayudar Porque cómo va Y que fuera Lo demonio Si no somete la carne Si no va a sobrar Amasame ¿Cómo quiere Echarle los demonios? ¿Cómo quiere Estar al diablo? ¿Cómo quiere Estar a la malicia? Tiene que someter la carne Para que el Espíritu Santo Viva Me empujaron con violencia Para que cayera Pero me ayudó Dios Vas a tener miedo Hasta empujarte Porque cada vez que te empujas Te lleva a otra dimensión Te lleva a conocer a Dios En otra dimensión Hay veces que tú estás caminando En medio de la batalla Y aún estás de pie Pero estás caminando lento Y estás caminando lento Y viene el diablo Y te empuja Y él pensó que te destruyó El número uno Te puso Con las dos rodillas Y cuando tú estás Con las dos rodillas Tú abres el cielo A tu favor Pero hay veces Que no te soporta Venta de rodillas Y vuelve y te empuja Pero te puso En la posición más peligrosa Porque el que se humilla Se ha desartado Al no viene la batalla de la gloria Y los orgullosos Y no ve de lejos Que la lumina Y la pierde de cerca Y si Dios está cerca de ti El diablo está mejor La batalla Se va Yo creo que yo siento Una gloria fuerte Dije Que cuando tú te digas Dios está cerca Y el diablo se aleja Cuando Dios está lejos Del pecado Está cerca de la santidad De Dios De donde se agarró Y amó A la santa raya Y en Coriaca Ven acá Ustedes creen Ustedes Bajita y país Pero con el mismo gusto Ustedes representan Sadrame, Seyo, Benbego Viene, vienes Viene Satanás Y dice Ustedes tienen que adorar el estatus Pero digan con la cabeza No Hagan así conmigo No No Y digan conmigo Aunque Dios no es libre No vamos a encontrar Adorando el estatus Esa es gente valiente Gente que dice Aunque el diablo me empuja Con violencia Tranquilo Que Dios me atrapa Dios es pelotero Vamos Dios si puede ahora Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando Y hasta ahora Y viene Satanás Y dice Ok Con el hilo Este chavo Lo trae Para el horno de fuego Y viene Satanás Y abre el horno de fuego Abre el horno de fuego Hay que hablar aquí Rapidito Viene Satanás Y abre el horno de fuego Y lo mete en el horno de fuego Almanía Almanía Y está Estarada En el horno de fuego Lo que no me impresiona es Cuando dice la Biblia Literalmente Que el rey Dice la Biblia Que lo mandó a aumentar Más de lo acostumbrado El nivel era 7 Y lo mandó a aumentar 7 veces más En otras palabras El problema Era pequeño El problema Era pequeño En los 7 Y cuando lo aumentó Puso el problema Pequeño Un problema grande Y sabe lo que Dios me dijo Tranquilo mi siervo Que yo no parezco Donde el problema es pequeño Donde el resto Donde el problema es grande A ver si el problema es grande A ver si el problema es grande A ver si el problema es grande Y cuando el cuento Personaje se metió Dice la Biblia Que lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Y sabe lo que dice la Biblia Que ellos comenzaron a abandonar a Dios Comenzaron a abandonar a Dios Y cuando el Rey Dio esto Dicen que hasta el Rey Adoró Porque la Biblia Con sabía La Biblia La Biblia Hace que tú amores La Biblia Hace que tú te encuerdas La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¡Yo veo! ¡Era la mancha! ¡Era la mancha! ¡Era la mancha! ¡Era la mancha!